Ante lo que al parecer son los trabajos para la instalación de una antena de telecomunicaciones, vecinos de la región 91 de Cancún se manifestaron para pedir a las autoridades verifiquen la obra que consideran podría traer afectaciones futuras. Señalaron que por lo pronto la constructora encargada de la obra ha dañado y podría continuar dañando su patrimonio, como es el caso de Georgina Cervera, quien comenta, derrumbaron el muro que colinda con su vivienda, lo cual la deja a expensas de la inseguridad. Comentó que ya ha ingresado una queja al respecto con la regidora Lorena Bello, sin que hasta el momento tenga respuesta alguna. Escrito, todavía no he tenido respuesta y espero tener la respuesta muy pronto. Y también ayer estábamos recabando firmas los vecinos, bueno, seguimos recabando porque nos va a perjudicar a todos los de la Manzana 95. No es solamente una cuestión de construcción, es una cuestión que va más allá, después, ¿qué va a ocasionar? ¿No? La antena... Sí, o sea, hoy sí que no es solo a mí que me afecta, al vecino que se encuentra atrás, o sea, es a toda la Manzana, a la Manzana de la 95 de la región 91. Los vecinos inconformes señalaron que realizarán los procedimientos legales que sean necesarios para impedir que esta antena sea instalada en el lugar. Vamos a mandar mensajes, cada uno de nosotros, tanto a Pablo Bustamante, que es regidor, como a Mara Lezama, que es nuestra presidenta, decirle, este es el problema que tenemos, solicitamos de apoyo para ver si todo está en regla, primero. Y si está en regla, porque el que está en regla no nos va a salvar, sino si está en regla y cómo se dio ese permiso. Las autoridades se están cambiando, se van unos, llegan otros. Los que llegan van a decir, tal vez, no fue mi problema porque los que se fueron dieron el permiso. Pero, pues aquí es la continuidad. El ayuntamiento siempre será responsable de las obras del municipio. Con imágenes de Giovanni Tamayo, Luis Mas, Notivisión.